Siempre fui rotulado como antidemocrático, pero al contrario de mis acusadoras, siempre jugué dentro de las líneas de la Constitución. Nunca hablé ni censuré a los medios o las redes sociales. Mientras sea Presidente de la República y ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que defienden, como yo, la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias. Y es Jair Bolsonaro, es el presidente de los brasileños, todavía noviembre, diciembre y en enero es cuando sale de ese Palacio de Planalto. Por fin habló este martes, después de más de o casi 48 horas después de los resultados de la elección en Brasil, después de resultar él derrotado. Fue un mensaje muy breve, fue un mensaje muy ambiguo en el que no reconoció explícitamente el triunfo de Lula da Silva, aunque sí activa ya su gobierno ese proceso de transición con Miras al próximo 1 de enero de 2023. Vamos a hablar de este tema con Pablo Sotero, exdirector de Brasil Institute del Wilson Center. Qué gusto saludarte, Pablo. ¿Qué rescatas? ¿Qué piensas del mensaje del presidente Bolsonaro, candidato derrotado? Digamos que es, Gabriel, una aceptación relutante del resultado de las urnas. Bolsonaro obviamente no era el resultado que él esperaba, que él quería, pero no hay alternativa. Decía antes que contestaría el sistema electoral que quería los votos escritos en los electrónicos. En la verdad, en verdad, todo fue preparado. La calidad de la votación, del sistema de votación en Brasil se ha una vez más confirmado. Ya la usamos acá más de 25 años y él no tenía alternativa. Si logró, si aparecer como un líder importante, que consiguió 58 millones de votos. No es poco, 49% del total en contra de 51% para Lula. Pero esto encerra este episodio. Vamos a ver cómo se da la transición. Lo importante de la transición es que el proceso todo produció no solamente la victoria de Lula, pero también una mayoría conservadora en el Senado, en la Cámara de los Diputados. Entonces, Bolsonaro tiene interés o sus aliados, tiene interés en preservar este resultado. Hay que ver ahora si consigue trabajar, si consiguen trabajar juntos o por lo menos parte de esta gente para que Brasil empiece, bajo el liderazgo de Lula, digamos, a tratar de los temas de gobierno, de Estado. Son muchos temas. Claro. La situación es muy compleja. Ahora, Lula sabe gobernar. Ya lo probó en el pasado. Quizás tendrá todavía la capacidad, el talento político. Él lo demostró en su discurso de aceptación de la victoria. Exacto. En que dejó claro que va a gobernar, no con el PT, el Partido de los Trabajadores, pero con la coalición amplia que lo llevó a algo inédito por tercera vez a la presidencia de Brasil. Exactamente. Ahora, Pablo, a mí ese discurso es muy importante porque al final sí prueba un Lula que está consciente de que, a diferencia de otros años, como yo lo decía hace unas horas, pues Lula gana, pero no gana toda Brasil con Lula porque es un país dividido. El presidente Bolsonaro, estás tú sugiriendo que debería ver el vaso medio lleno en lugar de ver el vaso medio vacío. Por ese contrapeso que va a representar en el Congreso, pues esa parte de la derecha con la cual va a tener que buscar alianzas el propio Lula en el futuro. Sí, pero ahí va a ver una cosa importante, Gabriela. Va a ver si Bolsonaro tiene la capacidad política de jugar el juego como él es preparado, ¿no? A no radicalizar, a contener sus radicales de su base y permitir al presidente que gobierne. Creo que el temperamento... No te quiero dejar ir, perdón, Pablo, no te quiero dejar ir antes, perdón que te interrumpa, pero es que me interesa mucho que me digas, cuando él acusa de injusticias en este proceso electoral, ¿qué quiere decir? ¿qué significa? ¿deja la puerta abierta para algo más, Bolsonaro? Tal vez deje, pero no importa, Gabriela. Los resultados están ahí. Lo que tiene que hacer Lula ahora es ocupar el espacio, ya empezó a ocupar el espacio, nombrando a un moderado, que es su vicepresidente, Geraldo Alckmin, para comandar la transición. Depende mucho de Lula. Él puede reclamar un mandato en la tolerancia, en, digamos, una actividad de aproximar a los brasileños. Lula tiene mucho talento político, es lo mejor político que Brasil ha producido en su historia y podrá, sí, hacer esto. Creo que Bolsonaro estará por ahí un tiempo más, pero debe perder fuerza, perder presencia en Brasil. Bien, pues gracias por esta lectura inicial en relación con directamente lo que ha sucedido en Brasil y el mensaje del presidente Pablo Sotero. Regreso.